La Marímbula Y eso que yo iba a su oficina y todo. ¿Y qué? Fuimos todos. ¿Y qué? Nos dio la secretaria a vuelvo al mañana. ¿Y qué más? Ahí pasándola. ¿Tú qué tal, Kevin? Marímbula, el maestro Batata. Vamos a ver qué nos trajo el hombre de... Perdónelo, interrumpo. Maestro, cuando usted quiera. Vale. Mamá, se quema la malla. Mamá, mira que me quemo. Mamá, se quema la malla. Mamá, mira que me quemo. Pero mamá, se quema la negra. Porque, con canela. Mamá, se quema el dinero. Porque, con canela. Pero mamá, se quema la malla. Porque, con canela. Mamá, se quema la sangre. Porque, con canela. Pero mamá, se quema la malla. Porque, con canela. ¡Mamá, mira, ya me quede! ¡No me quede, ya me quede! ¡Eh, Ave María, hombre, qué sabor! ¡Sabor de verdad! Bueno, usted tiene el suyo y yo el mío. El saborcito. Pues aquí está uno que también sabe tocar de eso, el maestro. Nicolás Rodríguez de San Andrés, de la isla de San Andrés. ¡Aplausos para Nicolás! ¿Cómo es que me dijo que se llamaba el instrumento? Marímbula. Marímbula, vea. Esto es un cajón con unas... Flejes. ¿Cómo se llama? Flejes. Flejes. Oiga, usted me dijo que el cabello, ¿verdad, es natural así? Claro, es natural, Pachico. Sí, pues las chicas ahora van a San Andrés y se hacen hacer eso, pero él me dijo, no, ¿esto es por el mar o qué? Claro, el agua del mar enrosca el pelo y se lo deja uno crecer sin peinilla, claro que con champú, ¿no? ¡Qué sabor tiene esta gente! Yo, a ver, ¿qué quieren? Se da cuenta que lo mismo que le pasa a él nos pasa a los dos. ¿Qué cosa? Pues con la cara y el pelo y todo. ¿Qué cosa? Pues que nosotros hemos venido de generación en degeneración. ¿Y él? De generación en generación. Bueno, yo a la gente de San Andrés le tengo un especial aprecio porque viven en un paraíso. O sea, esa manera de afinar el instrumento. Eso es difícil. Oiga, ¿ya? Oiga, ¿qué tal que uno pa' afinarse fuera así, cierto? ¿Listo? Bueno, oiga el mío con la maríbula. ¡Fuímonos! Chichimani Colombia canta. Chichimani Colombia canta. Pero que Sóbalo, Sóbalo, Sóbalo. Por la mañana, pero que sobalo, 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 por la mañana, sobalo, 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 por la mañana, sobalo, sobalo, por la mañana. ¡Eso! Bueno, y ahora que no tocan juntos, el hombre está afinando y afinando. Es que cada canción tiene una afinación distinta. ¿Ah, sí? Oiga, pero de verdad que yo pensaba antes, ¿qué tal que uno se afinara así? ¿Cómo? Con los flejes para arriba y para abajo. Bueno, ¿pueden tocar algo juntos, maestro? ¿Sí? A su edad sí tiene uno... ¿Ya está preparado eso? No, no, aquí hablando, porque estamos con todos los... No le escuché, que si a mi edad tengo flejes. Pues si su orquesta tiene exhausto. Tengo flejes y muchas cosas más, oye. Bueno, los dos al tiempo ahora. Abue, 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 abue Mikey, 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 guay, vivo bien abuelo Mikey, 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 guay, vivo bien abuelo Mikey, Mikey, vivo bien abuelo Mikey, Mikey, guay, vivo bien abuelo Mikey, Mikey,resser No tengo ni idea, mire, maestro, esto... Uy, usted tiene dedo pa'l fleje. A ver, ¿quién vota por el maestro del gordo? ¡Aplausos para él! ¡Batata! ¡El maestro Batata! ¿Y quién vota por el maestro Nicolás? Para que la cosa quede más clara... ¿Qué? Permítame pedir una opinión autorizada. ¿Usted qué opina, maestro, sobre los dos? Bueno, ya tengo la cifra... ¡Gané el maestro Nicolás! ¡Cincuenta y cuarenta y aplausos para los dos! ¡Pero muy fuertes! ¡Es perdón, lo interrumpo!